Nadie es absolutamente perfecto, ni él. Es un chico de pocas palabras y expresiones infinitas. Aunque las chicas lo adoran, otros no tanto. No es que no te puede oír, su corazón lo siente todo. Acompáñalo en esta odisea de amor, aventura y descubrimiento. Priyanka Chopra, en La Encrucijada de Barfi. Solo por Simundo, te encanta.